Marcela Gómez, que vive en Brasil, pero radicada en Brasil, se prepara, vino acá para la media maratón argentina. Y Karina Fuentealba, una de las mejores, está primera y tercera de las mejores argentinas. Bueno, ¿qué se siente haber logrado quizás una de las mejores marcas para una mujer en esta media maratón argentina? Nada, súper feliz, súper feliz, me preparé mucho para esa media. Estoy entrenando para el maratón de Buenos Aires y la usamos a esta media como preparación para ver qué es lo que tenemos que ajustar, qué es lo que tenemos que trabajar. Y salir con récord personal de aquí, estoy súper feliz. Quería más, quiero más, pero por ahora estoy muy feliz. Fui campeona argentina por primera vez, corrí esta media maratón por primera vez, así que salgo con un resultado súper positivo y re feliz. Bueno, ¿qué sentiste vos, tercera entre las argentinas, de haber llegado con ese tiempo también? Impresionante tu marca. Sí, la verdad que, bueno, buenos días a todos. Es mi mejor marca personal. La verdad que el día fue muy lindo para correr. Yo la verdad que salí a correr fuerte, si bien al nivel de atletas que había, te ayudaba. Entonces, bueno, pudimos correr bien arriba después del kilómetro 15 y ya venía pensando en poder hacer podio, poder llegar a la final de Argentina. Y venía pensando también todos los días que entrenamos, todas las horas que yo, digamos, no le dediqué a mi familia para poder estar acá. Así que va dedicado a ellos. Pensás en ellos. Apenas terminaste, ¿en quién se te vino a la cabeza? En mis dos hijos, en Mía y en Matías, que quedaron en casa. Que la verdad que siempre se levantan y mamá donde está, mamá está entrenando. Y bueno, para ellos es esto. ¿Cómo es tu entrenamiento? ¿Cómo es tu día a día? Yo entreno casi siempre. Tengo doble turno. Hago gimnasio. Y tengo un solo día de descanso. Y bueno, y ese día, y aparte que soy mamá, soy ama de casa, esposa. La verdad que me tengo que repartir muy bien entre todos para poder llegar. Y estar en este nivel competitivo también es muy difícil para mí. Y bueno, se lo dedico a ellos, que nada. A los que te están viendo y que tienen una vida en donde todavía no hacen deporte, quieren largarse, quieren empezar, ¿qué les decís? Bueno, que empiecen primero a correr distancias cortas. No se larguen a correr media maratón de una, sino que empiecen a correr distancias cortas, a hacer trates suaves, a anotarse carreras de 5, kilómetros, de 10, y así van subiendo hasta llegar a una media maratón. Pero tiene que ser todo progresivo para no lesionarse, contar con el calzado adecuado, una buena alimentación, hidratación, y todo lo que lleva también, aparte del entrenamiento, al descanso. Marcela, bueno, ¿cómo influyó este día hermoso en Buenos Aires? ¿Y cómo se sintió correr entre 20.000 corredores acá en la capital? No, la verdad que el día está espectacular. La temperatura para correr largas distancias, buenísimo. El frío calentaba bien cuando largás, después no sentís la distancia prácticamente. Y correr en Buenos Aires es un placer, es un placer realmente. La segunda vez que yo corro aquí, corrí el año pasado el maratón, y hoy corrí la media. Y a pesar de estar un frío, ese mundo de gente, ese mar de gente corriendo por las calles de Buenos Aires, la gente sale a la calle a alentarte, a gritarte, me parece increíble. Realmente, la gente de Buenos Aires, los que viven en Buenos Aires, y salen a prestigiar a los corredores, felicitaciones para ustedes. Bueno, muchas gracias a la dola, dejamos irse que tienen frío ya. Déjame mandar un abrazo a mi familia, a mi esposo que están en Brasil, que te están mirando por internet, un beso. Los quiero, récord personal, papi.